Fabián Pons, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, a propósito de este nuevo siniestro vial en donde ha perdido la vida una joven mujer de 28 años, madre de dos hijos, está muy grave, internado, también un hombre muy joven de 30 años en este caso, atropellados por un periodista, por Eugenio Beppo, surgió entre otras cuestiones no sólo el tema de la siniestralidad propiamente dicha, sino el costo que la siniestralidad trae para la Argentina, ¿no? Un dato que pocas veces se mira y que termina teniendo valores brutales, en definitiva, ¿no? Sí, para ponerlo en contexto, los siniestros viales como mínimo nos cuestan el 1,7% del Producto Bruto Interno. La cifra es similar a lo que mueve toda la industria del seguro en la Argentina. Entonces es muy grande y no solamente es el costo económico, ¿no? Sino es el costo social que eso conlleva, porque muchas veces uno mide el costo directo de la persona siniestrada, pero una persona que queda con heridas graves, un minuto válido por un siniestro vial, afecta laboral y socialmente a no menos de cuatro personas de su entorno. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cuestiones a la hora de valorar el costo de estos siniestros, y vuelvo a insistir, no solamente el costo económico, sino el costo social, ¿no? Sí, sí, digamos, alrededor de eso hay seguramente personas con depresión, situaciones de familia que quedan destrozadas y su, llamémosle de alguna manera, normalidad completamente alterada, tratamientos a veces de por vida, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay gente que su calidad de vida se le ha afectada, que como vos decías también afecta a todo su entorno familiar, y bueno, esas cosas muchas veces no se cuantifican, o es muy difícil de cuantificarlas. Claro, no, sí, es muy complejo además. Escasamente cuantificamos el costo concreto de la siniestralidad a partir del momento del tratamiento de aquellos que sobreviven, en definitiva, ¿no? Ahora, a lo que voy es a esto, digo, cuando pasan estos casos, por supuesto, todo vuelve al centro de la escena. Indudablemente acá no había una, no venía corriendo una picada, no venía, digo, algo mucho más profundo que el desconocimiento de las reglas nos pasa como sociedad frente a esto, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, nosotros tenemos nuestro mayor problema, muchas veces lo pensamos por el lado educacional, nosotros tenemos un grave problema cultural, que después se solucione con educación y con muchas otras cuestiones, estamos de acuerdo, pero nosotros tenemos una pérdida importantísima de valores, fíjense que este muchacho seguramente sabía de los riesgos que implicaban dar exceso de velocidad, también sabía perfectamente que no se podía adelantar por la derecha, o que no se podían hacer maniobras temerarias, y sin embargo lo hizo no por desconocimiento, sino por una cuestión cultural de la omnipotencia de creerse que a él nunca le va a pasar nada, y por el otro lado de saber la impunidad que hay con este tipo de delitos o de siniestros, en los que las penas generalmente son bajas. Este es un caso excepcional que una jueza lo haya caratulado como homicidio simple, con doble eventual, que es un poco lo que se aspira en gran parte de estos siniestros. Sí, me pregunto si mucho de eso no tiene que ver con el momento, digamos porque estaba pensando en el caso del hijo de Aliberty, al principio parecía que iba a ser algo muy denso, y después terminó más bien relativizado el tema. Sí, por eso depende mucho de cómo lo carature cada juez, y después que pase no solamente en primera instancia, sino también en cámara, en casación, a ver qué es lo que dicen los jueces, y si mantienen la carátula que se le dio ayer o no, o si se cambia. Sí, sí, por supuesto que sí. Decime, estamos como estancados, ¿no? Más o menos se repiten las mismas cifras todos los años. Sí, lo que tiene esto es que las cifras tampoco son demasiado creíbles, no por lo que puede estar haciendo la Agencia Nacional de Seguridad Vidal, el proceso que está haciendo la agencia, el proceso de información es bueno, el problema que viene acá es cuál es la fuente de esos datos, y vienen de las provincias, de las policías provinciales, y sinceramente cuando uno desglosa las cifras que están informándole las policías provinciales a la Nación, hay algunos datos que evidentemente no pueden cerrar bajo ningún punto de vista. Provincias que han informado 64 muertos en el lugar del hecho y después no falleció nunca nadie en un hospital, lo cual es inverosímil porque siempre hay una cantidad de heridos graves que terminan falleciendo en los hospitales, o provincias que no desglosan la información entre muertos en el lugar del hecho y los muertos que fallecen en el término de 30 días post-siniestros. Dicen que no lo pueden desglosar, cuando es al revés, yo para poder hacer el cálculo de los muertos en los 30 días, si es que no los estoy contando, si aplico los factores de corrección que recomienda la Organización Mundial de la Salud, tengo que partir de la cantidad de muertos en el lugar del hecho y eso no lo informan, o sea que hay muchos datos que se prestan a sospechas, como mínimo. Claro, sí, sí, bueno, hay un tema ahí estadístico en general, los nosocomios tratan de bajar su nivel de fallecimientos dentro del nosocomio, no sé muy bien a qué debe, pero yo tengo datos de que eso es un dato sistemático. Bueno, sí, hay también algunas provincias que no tienen una sistematización de esa información, o sea, la persona muere por un paro cardiorrespiratorio, sí, obviamente, todos vamos a tener un paro cardiorrespiratorio en el último instante, el tema es qué lo ocasionó, qué lo ocasionó. Entonces, está desglosado como corresponde eso, está bien explicado, se siguen los protocolos que pide la Agencia Nacional de Seguridad Vidal, en este caso, el procedimiento que usa la agencia es correcto, el problema es qué información les está llegando, y después qué poder de auditoría tiene la agencia sobre las provincias, que no lo tiene, es nudo. Entonces, tiene que hacer un acto de fe, y si sospecha, dice, pero esto es así, sí, le dicen, y listo. Y ese dato va a misa, y no es así. Sí, ahí, yo la semana pasada fui y vine en el día a Capital Federal, y pensaba justamente en esto, porque pasé por el puesto que tiene ahí, en la zona de Chascomús, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estaban todas las camionetas estacionadas, no, 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 estaba todo muy bonito, todo muy bien presentado. La verdad que me parece que hay que dar un paso más, y darle a la Agencia Nacional de Seguridad Vial otro rol con más poder, digamos, de intervención en todo esto. Y la verdad que siempre me pregunto, no sé si es posible, para qué queremos las policías camineras, y por qué no tenemos, aprovechando esta base, un cuerpo dedicado a la cuestión de control y siniestralidad vial, profesional, de alguna manera, en todo el país. Es que justamente, en esta frase que dijiste hay dos cuestiones fundamentales. Una, no se puede tener en todo el país, sencillamente porque Argentina es un país federal, donde el tránsito, las provincias no lo delegaron a la nación, con lo cual no se puede hacer en todo el país, sino provincia por provincia. Hay provincias que no tienen la más mínima voluntad de trabajar en nada referido al tránsito. Y por otro lado, también desaparecieron lo que son los controles viales. O sea, no hay controles, no hay patrulleros, y ver las agresivas que podemos ver vos y yo constantemente. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de una cosa, la seguridad vial le importa a muy poca gente, a los que estamos en el tema, pero en general al argentino medio no le interesa la seguridad vial, al contrario, le molestan en gran medida los controles, le molesta la reglamentación, nos molesta, no nos gusta eso, andar siguiendo normas y que nos controlen. Después nos quejamos cuando están las tragedias, y ahí le preguntamos al intendente, cuando quieren hacer algo, nos quejamos todos. Sí, eso es una constante, efectivamente. Te agradezco el aporte, que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias, seguramente, un abrazo. Fabián Ponder, Observatorio Vial de Ovilam. Estamos hablando de...